bienvenido bienvenida bueno hemos tenido un pequeño relapsus búsqueda de 100 euros en este caso dos rollitos a ver si nos desquitamos de la del directo anterior que fue pobre pero hemos comenzado a abrir el rollo y no teníamos la cámara conectada tenemos una cámara distinta así que a tiempo contamos y comenzamos con la intención que era esta mini búsqueda de 100 euros tenemos por aquí Grecia el año 2002 lo normal pero bueno vamos a ver si nos quitamos la espinita del último directo de 250 euros que fue bastante, bastante pobre, aquí te doy la bienvenida y primera mitad se nos ocurren por ahí vamos a hacer esta mini búsqueda bueno comenzamos con lo que viene siendo normal España la verdad que los rollos anteriores de la búsqueda de 250 euros pues apenas España, Alemania, Francia, España, Alemania y monedas muy muy pobres así que veremos que la suerte nos acompañe que en esta cacería, mini cacería y cambiamos un poquito la cantidad de rollos, el formato en este caso no es directo a ver si cambiar la suerte España estrena el cancillero de conmemorativas como perdió con la pesquita de Córdoba año 2010 la moneda española conmemora que va primera de esta jornada de esta mini mini búsqueda Italia esto es española oh, 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 bueno, bueno, bueno lo que hemos visto por aquí debajo en este momento no caigo pero por nacionales bomberos de Italia 2020 no sé si centenario en este caso no no pone fecha centenario pero moneda que pues creo que no tengo debería revisar a fondo porque si la tengo es de hace bastante, bastante quien no lo recuerda así que moneda conmemorativa italiana pieza pieza reina creo que en dos rollitos no podremos superar este pedazo de moneda vamos a ver una vez más 2020 Italia perfecto ahí tenemos supongo que la insignia de este cuerpo de bomberos un cuerpo nacional italiano para lucha contra el fuego pues teníamos la española y la italiana bueno otra conmemorativa bastante tocadilla España tratado de Roma tres monedas nuestra primera mitad países bajos España y Austria 2002 primera mitad del primer rollo continuamos bueno pues la verdad que la moneda italiana ya le pone nota a esta búsqueda a esta cacería sin duda y bueno pues deja en los comentarios si es una moneda que te ha salido en algún momento que tienes incluso si has comprado el nuevo aunque ya sabes que la cacería lo suyo son las monedas circuladas pero bueno si es una pieza que tienes en tu colección que te gusta el motivo de hecho las monedas italianas griegas siempre son interesantes en cuanto al diseño tenemos diferencia 2002 pues lo dicho deja en los comentarios cualquier dato cualquier pensamiento deja tu like si quieres ayudar un poquito a que suba al canal que últimamente no subimos mucho vídeo pero al menos la intención hay aquí estamos aquí tenemos fecha correctada 2001 no es un error muy muy a resaltar pero para quien comienza y quiere ir apartando piezas curiosas pues ahí vemos ambos ceros dentro del disco interior un poquito de desentrado en la coordinación de la pieza así que para que comienza atento a los errores errores de acuñación excesos de metal que nos pueden dar alguna que otra sorpresa bueno pues primer rollo primer rollito finalizado con este pedazo de moneda una de las que pues no piensas que te va a salir no es una moneda muy buscada o sea un motivo de los más espectaculares pero cuando te llega y te llegan las manos pues es una sorpresa bastante agradable continuamos con el segundo rollo ahí tenemos dividimos vamos a ver los cantos por si viésemos algo extrañillo de vez en cuando alguna moneda que otra falsa nos aparece en principio todo correcto dividimos ampliamos y vamos que nos vamos para completar esta búsqueda de 100 euros lo he dicho cantidad cortita pero había que cambiar un poquito la suerte y yo creo que lo hemos conseguido por el momento por tocar el 2005 apartaremos para fechas a ver esta Francia presidencia europea algo que ocupa España en este 2023 se van tornando los países y la mayoría se aprovechan para la dimisión de su país una de las emisiones de su país en este caso España en 2023 un diseño un poquito simple la verdad pero que ya nos ha parecido en alguna búsqueda no sé si grabada pero la tenemos tanto nueva como bien usada como he dicho vamos ampliando el hecho de no poder subir vídeo tanto como quisiera no significa que no sigamos buscando monedas y disfrutando del joven bueno que le pasa que le pasa a Europa en la cabeza porque está bien bien manchada año 2005 rabia un poquito rabia este marchada y parece bien marchada tanto ahí bueno el borde dejaremos para intentar y fuese suerte pues se lo mancha que se puede quitar pero con la pinta que tiene la red de la china 2005 es interesante pero con esas manchitas y llegamos a la mitad del segundo rollo lo vamos a despedir cuando acabemos esta tanda con la alegría de la eterna por supuesto y lo que nos pueda aparecer aquí 2002 Portugal vamos llegando a la recta final vamos a ver que tal se da esta mini mini búsqueda búsqueda de 100 eurillos a ver si viene alguna con brillo alguna que nos que podamos intuir que pueda ser interesante por ejemplo esta que está de espaldas bueno un poquito de brillo pero también rayada algo circulada vamos a ver tres giramos Italia Italia esta le ponía Francia año 2000 bueno Brandesburgo 2020 SKJ no SKG la primera alemana curioso que sea la única alemana bueno también son 100 euros solamente pero tenemos Francia España Italia por supuesto y la primera alemana una búsqueda sin una alemana es complicado de encontrar últimas monedas Francia y República de Italia apartamos las pilas para que no se volque y vamos a mostrar por encima los resultados de esta búsqueda de 100 euros bueno la portuguesa para repasar Francia 2008 Brandesburgo Alemania España Tratado de Roma Grecia lástima que tenga esa mancha lástima que tenga esa mancha año 2005 España por ahí 2010 y la reina de esta búsqueda año 2020 Italia yo creo que con esta moneda apañamos el desastre de la búsqueda anterior y nos anima a continuar pues eso buscando monedas y disfrutando entretenidos con esta afición que tú también puedes hacer así que deja tus opiniones tus comentarios tu like y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau 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 Gracias por ver el video.